Muy buenas, Cazaloro, Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito de Penguin Pop Games y Rata Laika. Mira, no sabía que era de Rata Laika. Acabo de llevarme una relativa sorpresa. El juego está ahora mismo a 6€. Si no recuerdo más, si a 6 o a 5,90 y algo. Es carillo, ¿vale? Es un platino de 5 o 6€, pero de un minuto literal, ¿vale? Así que os voy a explicar lo que tendríamos que hacer. Voy a bajar un poquito los volúmenes para... Ahí está. Lo que tenemos que hacer, como siempre, le damos a todo lo que yo marco, ¿vale? La velocidad del texto y todo lo demás. Y nos vamos ya a... nos vamos ya a estar. En la primera tirada, eh... todo lo primero, ¿vale? Toda la primera opción. Toda la primera opción. No tiene mayor historia. Un platino súper, súper rápido, súper fácil, de un minuto. Es una novela visual. Se puede conseguir, es esta que hable, porque una vez que lo compras, se puede conseguir en Play 4 y en Play 5. Y... Y ya os digo, no tiene mayor dificultad, ¿verdad? Porque la primera vuelta es todo arriba. Toda la primera opción. Y la segunda vuelta no tenemos que hacer apenas nada. Tres elecciones y estaría. Vosotros, si queréis disfrutarlo, ya que gastáis dinero, pues hacedlo un poquito más lento. Yo... He ido directamente. Primera vuelta. Ahora la segunda vuelta es la primera opción. Yes, I wish to continue. La segunda opción es Stay Positive. Y ahora la tercera opción es Ask Why She Dare. Y debería de saltarnos el platino instantáneamente. Aquí tenemos el 100%. Y ahora no saltaría el platino. Así que lo dicho, si os gusta, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis. También podéis activar la campanita, que me ayudáis muchísimo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.